Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar La señal dada fue el lugar Guardias que esperan al que morirá Propósito que romperá la esclavitud Pero el dolor se siente igual en soledad Propósito que cumplirá Amar la decisión Infusión en lo mortal Ojos que pueden ver Corazones Infusión en lo mortal Es la fe que mueve mi vida Esa fue la culpa de nosotros dos, heridas que pueden mostrar que fue verdad. Copa que no pasará. Palma, la decisión, fusiona en lo mortal. Corazones que pueden ver, corazones. Amar, la decisión, fusiona en lo mortal. Ojo que pueden ver, corazones. Ilusiones. 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 Ilusiones.